Los estudiantes del Instituto Nacional de Usulután realizaron este día una feria de negocios donde pusieron en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación de educación media con diversas iniciativas de emprendimiento. El objetivo es de que los alumnos pongan en práctica cómo elaborar un proyecto, cómo hacer un sistema de negocios, cómo poner en práctica todos los conocimientos teóricos que ellos tienen. La oferta gastronómica fue una de las preferidas por los estudiantes quienes establecieron sus empresas para proveer a la población de una variedad de exquisitos platillos típicos. En esta ocasión estamos vendiendo nachos a 0.75 y lo prefiere con pollo a dólar. Estamos vendiendo frescos de ensalada y frescos de chan. Tenemos los que son frozens de distintos precios y claro que por el precio varía el tamaño y también tienen cubierta de fruta y crema batida. Para los participantes esta feria es de suma importancia, lo que les permite experimentar la orientación que le darán a su futura empresa o explotar sus habilidades para posteriormente insertarse en el mundo laboral. El producto que vamos a vender de gestionar las ventas, cómo organizar, qué la publicidad, a qué precio vamos a dar todo el producto. Algunos de los estudiantes decidieron enfocarse en el área tecnológica mientras que otros en el área de servicios turísticos. Sin embargo, todo esto es parte de una feria impulsada por la institución educativa y será el esfuerzo que los jóvenes pongan lo que les permitirá que estas empresas a futuro sean una realidad. Este es un reporte de Televisión Usuluteca, Arnold Andrade, Telenoticias 21.